47 minutos pasan de las 8, seguimos en desayunos informales y como le anunciamos hace unas semanas la líder de los chingas Mónica Sosa fue otra vez detenida y enviada a la cárcel la semana pasada mientras intentaba reactivar la banda. Y justamente vamos a hablar de estos grupos delictivos, de los operativos, la desarticulación de los chingas, la caída de su líder Mónica Sosa con Gustavo Leal, director del área de convivencia ciudadana y seguridad del Ministerio del Interior. Buenos días, ¿cómo andas Gustavo? Hola, muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, hablamos un poco ya de este tema largo y tendido, pero es como que no termina nunca, ¿no? Porque lo decíamos, bueno, Mónica tenía determinado tiempo, otra vez libre y otra vez ahora en prisión. A la salida ella en realidad, dicen que fue, según el portal Ecos, que se había presentado la Dirección Nacional del Liberado para que le ayudaran a conseguir trabajo. Mucho de lo que hablamos siempre es que pasa con esta gente que toda su familia está en el mundo del delito para después cambiar su vida o vivir de algo, tener dinero para poder vivir. Y después, por otro lado, está todo esto de la reactivación amenazando y hasta hablamos de acá de homicidio de parte de su familia. ¿Cómo fue toda esta investigación con escuchas? Tú estuviste además ahí escuchando todo cuando ella lloró y dijo que vos no la bancás. Eso es verdad. Que dijo eso es verdad. Ella lo que me recriminó a mí de por qué no la protegía, al igual que protegíamos a los testigos protegidos que habían declarado contra ella. Pero está, es insólito ese planteo, porque ella es una mentirosa sistemática, que lo que hizo fue, al salir de la cárcel, intentar construir una fachada de pobreza. Por eso fue que se presentó en el Instituto, en la Dirección Nacional del Liberado, para obtener un certificado, nada más y nada menos que del Ministerio del Interior, de que ella estaba en una situación de dificultad. Y no estaba en la situación, cuando ella sale de la cárcel, en ese momento, ¿a dónde va a vivir? ¿De qué puede vivir? Fue a vivir a la casa del hijo inicialmente y a los pocos días se compró una casa, fuera de Los Palomares. ¿Y con qué plata? Bueno, por eso se inicia la investigación, en parte, pero también tenía un estilo de vida que no tiene nada que ver con alguien que después va y se presenta a la Dirección del Liberado, a decir que no tenía trabajo, que quería reencauzar su vida delictiva, lo que había sido su vida delictiva, que había pensado mucho en la cárcel, y que estaba dispuesta a trabajar en el área de limpiezas o de cuidado de ancianos. Eso fue lo que dijo. Y claramente lo que se hizo ahí fue estar atento a esa jugada. Pero Gustavo, ¿el Ministerio cómo sabía todo eso? ¿La estaban vigilando? No, no, fue ella que se presentó. No, eso sí, pero el estilo de vida que llevaba. Ah, bueno, porque cuando ella sale de la cárcel, una de las cosas que ha cambiado aquí es que ni el Estado ni la sociedad le dejan pasar una a estas situaciones. Y acá lo que sucedió es que los vecinos comenzaron a hablar. En primer lugar, preocupados porque ella había salido. Ahí hubo que explicarles que la persona había salido de la cárcel y había cumplido su condena. Pero después comenzaron a brindar información de lo que estaba pasando. ¿Ella volvió a Casavalle? Claro, sí, porque ella no tenía orden de restricción ahí. Entonces, la diferencia es que aquí la sociedad y el Estado estuvieron muy atentos. Y ella sale en enero y el 16 de marzo la fiscal Ferrero le solicita a la justicia iniciar una investigación. Porque ya había dos meses, evidencia no, había indicios suficientes como para iniciar una investigación. Y es que a partir de ahí se inicia esa investigación y esa investigación se cruza después con el homicidio y el intento de homicidio del otro primo. Y es ahí donde los casos se juntan. Se juntan. Bien, estamos hablando de dos sobrinos, vendría a ser de ella. Sí. Uno que en realidad de 33 años que falleció, que estaba preso de los 18, y el hermano que también había estado preso, que salieron y ella quería convencerlos para que reagruparan los chingas, o sea, la banda. Y ellos se negaron. Sí, exactamente. Y es su consuegro, o sea, el suegro de uno de sus hijos, el que asesinó a esta persona. Sí, la justicia por lo menos lo formalizó con prisión durante seis meses hasta que se defina la condena, pero la evidencia es bastante abrumadora de que él fue el responsable del homicidio y del intento de homicidio de la otra persona que tiene 10 tiros en el cuerpo, ¿no? Y milagrosamente sobrevivió. Bueno, Gustavo, y ella, porque Mónica Sosa ahora está en prisión preventiva por 60 días, otra vez parecen ser delitos no tan graves como los que muchas veces hablamos que ella comete, que de alguna manera es líder de esa banda, organiza a los vecinos, los casos de desalojos de viviendas. Uno dice, es una persona que tendría que pasar años en la cárcel, y sin embargo son unos meses y sale, los vecinos se preocupan de vuelta. ¿Considerás que eso es un problema? ¿Por qué no se pueden probar delitos más graves? Hablamos de ella casi como una jefa de una organización delictiva y sin embargo termina procesada o formalizada por delitos menores, ¿no? Bueno, dos cosas ahí. Lo primero, en el último año y medio, esta señora tiene tres procesamientos penales. Es una criminal con un prontuario importante. El primero de extorsión, el segundo de usurpación y el tercero de violencia privada. No son delitos de vagatela. Pero no tienen penas muy graves. No, no hay narcotráfico, por ejemplo. Por ejemplo, nada vinculado a eso, nada vinculado a homicidios. La violencia privada y la extorsión tienen penas mayores que la distribución de drogas, por ejemplo. Lo que sucedió ahí fue que cuando a ella la condenaron por extorsión junto a sus hermanos, sus hermanos terminaron entre 4 y 5 años presos y a ella le dieron prisión domiciliaria durante 6 meses. Eso permitió de que ella siguiera organizando. Después la condenaron por usurpación, que es un delito bastante grave. Ahí estuvo 6 meses presa, ahora sale y es violencia privada, que es bastante más grave que la usurpación, aunque menos grave que la extorsión. Los delitos vinculados al tema de tráfico de estupefacientes es algo que creo yo que va a estar dentro de la investigación que está llevando adelante la fiscal. ¿Vos crees que puede ir más allá de la investigación? Yo creo que sí, y además estos 60 días no es la prisión que ella va a tener. ¿El sistema cómo funciona? Funciona que si la justicia cree que la persona es culpable, lo formaliza y ahora hay 60 días que se pidieron para qué? Para dos cosas, para terminar las escuchas telefónicas, de analizarlas y en segundo lugar para examinar el celular que se le confiscó a ella cuando fue el allanamiento. ¿Cuál es la situación de los chingas hoy? ¿Está desarticulada? ¿Sigue funcionando? Aunque no esté ella. ¿Ella sigue teniendo algún tipo de contacto? Bueno, ella ahora el único contacto que tiene es con la cárcel porque está presa y creo yo que va a estar durante estos dos meses y posteriormente va a haber una condena. El resto están presos, es decir... ¿Debería estar desarticulada entonces? Sí, básicamente depende también de la actitud de ellos. Yo creo que acá el problema central está en la actitud que estas personas tengan para definitivamente capitular parte de lo que han hecho. Y depende de la actitud de ellos. El Estado y la sociedad yo creo que han demostrado que reaccionaron y que han estado atentos. ¿Cuántos hay por esta banda? ¡Uf! Entre los que tuvieron que sacar de ahí porque ellos los habían desalojado, usurpado, más los testigos protegidos. Hay gente dentro de la familia también que ha sido amenazado, que son testigos protegidos. ¿Cuántos son? Hay muchos, pero seguramente son más de 20. Y dentro de los chingas, ¿cuántos integrantes pasaron? ¿Cómo pasaron? ¿Cuántos miembros tenían los chingas? Bueno, están todos presos. ¿De cuántas personas hablaban? Algunos están muertos también. Bueno, el núcleo... Esa es una familia que... Esa es un clan que se estructura en una familia que tenía... Inicialmente eran 10 hermanos, uno falleció de muy chiquito, quedaron 9. De esos 9, en este momento hay 7 en prisión y uno muerto. Y las parejas de esos hermanos están actualmente ahí, están todos presos. Incluso el esposo de la señora, que tiene 10 antecedentes penales. El hijo de la señora... Y tiene dos hijos presos, ¿no? Sí. Tiene un hijo que está preso por homicidio y tiene otro que... Jairo. Sí, exactamente. Y tiene otro que es un menor de edad, tiene 16 años, que estuvo recluido en el INISA hasta la semana pasada. Salió un par de días antes del juicio y luego entregó un arma que es parte de la investigación y fue formalizado nuevamente por receptación. Es el arma que habría usado su consuegro en esta asesinato. El arma que él entregó, la situación si tengo un minuto es así, la investigación, había una interceptación telefónica hacia Mónica Sosa. En esa interceptación hay una llamada del hijo hacia la madre diciéndole, mamá tenés que recuperar el arma, esa arma es mía, ya lo mató, pero bueno, ahora quiero el arma. Él todavía estaba en el INISA ahí. Él estaba en el INISA todavía y le reclama a la madre que consiga el arma que supuestamente había sido el arma homicida. Cuando en la justicia se presentan estas evidencias, lo que hace el abogado de la señora Sosa es decir de que el adolescente que había salido de la cárcel iba a entregar el arma para tratar de deslindarse del arma homicida. Y en realidad entregaron otra arma que no era el arma homicida, nadie iba a hacer una cosa de ese tipo de entregar, habrán sacado un arma que tenían ahí a mano y entregaron esa. Bien, entonces ahora cuando Mónica fue detenida dijo, esta vez voy en cana pero con ganas. El portal Ecos tiene detalle de varias de las frases donde ella dice que ahora no se va a callar más nada, hay gente del entorno que la acompañó. También dice, estoy amenazada por todos lados, ahí habla que en realidad le preocupan sus hijos. Y dicen por aquí que le valieron un cruce, dice, ¿por qué no habían denunciado si estaba amenazada? Dijo, bueno de ahora más voy a denunciar, no me callo nada. Dice, había otros dos familiares que fueron a acompañar a los detenidos y dijeron que ya no iban a callarse más las cosas. Me parece fantástico que... ¿Pero ella habló algo desde que está detenida? Eso yo no lo puedo decir ahora, pero es cierto que dijo eso. Y dijo eso porque yo creo que acá lo que sucedió es que se rompió el pacto de silencio que había ahí. ¿Entre ellos? Entre ellos y entre los vecinos. En parte los vecinos lo primero que hacen es poner las barbas en remojo y decir, bueno, ya nos pasó una vez, ahora esta señora salió, estamos atentos, empezaron a denunciar, empezaron a aportar información que era clave. Pero también la familia. Y entonces ella, cuando se entera de que hay testigos protegidos que la están incriminando, le dice a la jueza, bueno, ahora hay que empezar a denunciar y le da la orden a una hermana que estaba ahí que empezara a denunciar. Y la hermana viene y habla conmigo. Y yo le dije, es lo que tendrían que haber hecho desde el inicio, porque los conflictos no se dirimen a balazos como hacen ustedes, sino que para eso está la justicia. Y cuando hay información, la justicia actúa. Es muy revelador que ella, ya es posada y yéndose, su último comentario es, ahora voy a empezar a denunciar. Y dijo, si yo hablo, están todos en el horno. Que es como una amenaza también. Cabo ella dice que algunos de los testigos protegidos también en realidad participaron de algunos hechos. Si las diferencias que tenés son por tráfico de droga, no vas a ir a derimirlo a la justicia. Bueno, lo que sucede es que en algún momento hay que ponerle un punto final a ese episodio. Y claramente me parece que aquí lo que ha habido, creo yo, es una actitud de mucho rigor en la aplicación de las normas, que yo defiendo. Y de mucho rigor en la investigación penal, que yo también defiendo. Entonces, cuando esas cosas pasan, también uno va acotando el nivel de impunidad de los demás. Si uno no tiene un control, empiezan a suceder cosas y es como si no pasara nada. Y acá creo que lo que hay que terminar es que las cosas tienen consecuencias. Entonces, ella tiene cosas para denunciar, como dijo, que lo denuncie. Va a ser protegida si tiene información que pueda de alguna manera dañar o poner en peligro su vida o su entorno. Bueno, protegida quiere decir que en la cárcel va a tener medidas de seguridad. No quiere decir que le van a dar la libertad. Quiere decir que si están dispuestos a denunciar, bueno, van a ser escuchados como cualquier ciudadano. Bueno, pero no se puede tener la inocencia de que porque ahora dice que van a hablar, es como que si esta gente fuera un ser de luz. Porque cuando uno la escucha, a ella, ella parece que es un ser de luz. Que no pasa nada. Lloraba por los hijos, pero los hijos... A ver, el hijo mató al abuelo, después lo encontraron con un subfusil de guerra en diciembre del 2018. Sí, no son carmelitas descalzas. ¿Qué te hace pensar que no vengan otros chingas? Digo, porque esto es una dinámica también muy común, ¿no? Uno desarticula un grupo de narcotraficantes y viene otro. Bueno, creo que la dinámica que ellos instalaron tuvo una respuesta del Estado y de la sociedad que va a hacer pensar bastante a... ¿A otros? A otros. Y va a depender de ellos. Va a depender de que estos grupos de delincuentes capitulen lo que están haciendo. Y si no, creo que tienen que saber que la actitud del Estado va a ser firme. Y me parece que ese es el aprendizaje. ¿Fue lento el Estado para ponerse los pantalones? Sí. Sí. Yo creo que en algunos casos... ¿Y fue una decisión política eso? Fue una decisión de la sociedad, me parece. De poner fin a estas cosas y de que hay cosas que son intolerables. Lo del Estado lento, yo he hablado muchas veces que en el Uruguay nosotros tenemos zonas del área metropolitana en particular, donde ha habido durante décadas un Estado tenue. Más que un Estado ausente, es un Estado tenue. Porque, a ver, ahí en los palomares no es que el Estado no existía. Había luz eléctrica, hay escuelas, hay transportes, hay centro de salud. Los chingas. Pero... Los camalas existen. Exactamente. Bueno, ellos sí que están bastante diezmados porque en parte perdieron el enfrentamiento con los chingas, pero además su líder justamente, el día antes que hubiera este homicidio y el intento de homicidio de la otra persona, en la cárcel mató a una persona. El líder de los camalas ya estaba en cárcel por tres homicidios y ahora se le suma un cuarto. Ahí es lo que yo digo, depende de la actitud de estas personas de cuándo se va a terminar esto. Me parece que lo que la sociedad tiene que tomar como aprendizaje y el Estado tiene que tomar como aprendizaje es que hay que actuar rápido, hay que ponerse las pilas rápido y no hay que tenerle miedo a aplicar la rigurosidad, la firmeza con esta gente porque realmente ellos no tienen piedad en las cosas que hacen, pero después se ubican en el lugar de víctimas en forma sistemática y a veces engañan a la población también con actitudes como la que me pasó a mí cuando fui ahí al CH 84 y 88, que es en frente de los palomares, donde ahora lo puedo decir, ese día que hubo esa situación, la señora Mónica Sosa estaba en frente mirando. ¿Quién tomó esa decisión? Y ella se reía un poco de la arenga que estos delincuentes que ya estaban procesados, estaban haciendo y ese show. Y ella estaba enfrente, yo nunca lo dije porque esa persona ya estaba siendo investigada. Bien, y ahora ya sabemos dónde está. Gustavo Leal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.